Voy a visitarla y a darle un fuerte abrazo. ¿Qué tal? ¿Estás bien o no? Sí, ya muchísimo mejor. ¿Se te nota? Muchísimo mejor, sí. Nos hemos muerto de miedos, una lisita. Pero ahora que estás aquí, no solamente como nosotros, porque has dado un paso así difícil, felices de la vida. Es una segunda oportunidad, lo digo, ¿no? Yo soy feliz realmente. ¿Cómo es, no? Cuando uno pasa este tipo de cosas y siente que ya está en su casa, que está con su familia, realmente comienza a apreciar, creo que más, lo que tiene y lo que ha tenido, ¿no? Que creo que es importante. Y además toda la fuerza de la gente, ¿no? Había algunas cadenas de oración, cadenas de meditación, mails, pucha, increíble, ¿no? Nos hemos muerto de miedo, nos hemos muerto de miedo. Pero como decía mi amiga Carolina, decía, tenía el corazón destrozado y ahora mi corazón está contento. Sí, realmente ha sido eso y yo contenta de volver y de tener la oportunidad otra vez de agradecer a la gente. Yo he dicho hasta hoy que no va a alcanzar mi vida para darle a cada uno ese agradecimiento realmente por haber pensado en mí, ¿no? Creo que esa energía en la que creemos, quienes viajamos por el país, quienes tenemos el contacto con la gente, quienes subimos los cerros, quienes estamos pendientes de estos pagos de la tierra, creo que ha funcionado, ¿no? Es la Pachamama, los Apus, las Virgencitas, los Duendes, todos ahí contitos, ¿no? Todos, sí, sí, sí. Que tal capacidad de poder unirnos, ¿no? Porque estamos tan desunidos, caramba, pero por ti estamos todos juntos, ¿no? No, y además yo creo por el vínculo, ¿no? Y este vínculo que nos hace familia, creo, ¿no? Y a veces somos, este, tenemos más cosas para unirnos entre nosotros que más cosas para separarnos, ¿no? Todos tenemos creencia y fuerza que creo que es lo importante en el país, ¿no? Hay que mirarnos, pues, ¿no? Sí. Hay que mirarnos, hay que seguir viéndonos, no somos lo máximo, pero a veces nos sentimos lo mínimo. Sí, sí, yo creo que sí, pero yo, este, después de esta experiencia, este, lo que sí he confirmado otra vez es que el país es un país devoto, que creo que no se resalta a veces porque no se quiere decir quizá, pero somos un país devoto. No solamente en imágenes religiosas, sino también en las deidades, ¿no? Y creo que eso nos singulariza, nos hace distinto. O sea, es un país que cree, ¿no? Exacto, que cree. Es la fuerza de la tierra, de la fe, de la religión también, ¿no? Y somos golpeados y todo, pero tenemos esperanza, yo creo que eso es importante. ¿Y has regresado, pues, chica? Sí. Para seguir caminando en Perú. Sí, pronto volveré al programa. Qué lindo. Y a seguir encontrándome con la gente que es tan vital, ¿no? Beso enorme. Gracias. Qué lindo, Galay.